Hola que tal, como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien señores, arriba el Cruz Azul, bueno mi banda excelente 4 de julio el día de hoy, que se la pasen super bien donde quiera que se encuentren, señores queremos mandar nuestra mejor de las vibras y ponganlo en los comentarios banda, la mejor de las vibras para todos los brothers que se encuentren entran en Cancún, Quintana Roo, Chentosky, sabes que estamos contigo brother, aparentemente hoy va a pasar por ahí un huracán, si no es que ya entró, pero te deseamos de corazón y ojalá por este medio si llegaras a requerir de algo pues puedas comunicarlo, Chentosky es un brother que sigue el canal, que es muy activo, es muy participativo, la verdad tiene, es una biblioteca en todo lo que es nuestro equipo Cura Azul, tiene su canal también el brother, no tengo el gusto de conocerlo, personalmente, pero le mandamos la mejor de la vibra, todo el amor para su linda familia y él, vamos a estar orando para que sea tranquis lo del huracán y no les afecte a mucho, a toda la península de Yucatán, a los brothers que están en Mérida, en Campeche, porque después se va a Veracruz, entonces a todo y creo que hay otro por el Pacífico que está por entrar también otro huracán, entonces señores estamos en temporadas de huracán, hay que cuidarnos, hay que estar prevenidos, hay que estar preparados y hay que cuidar mucho a la familia de corazón banda, manden sus bonitos mensajes y de buena vibra, de mucho amor para que esto sea alivianado, no sea algo cruel, ¿no? Bueno, vamos a entrar, detalles del acuerdo con rayados, lo que pagaría Cruz Azul por el regreso de Luis Romo. La máquina cementera y Monterrey llegaron a un presunto acuerdo por la contratación de Romo, se reveló cuánto dinero le costaría a Cruz Azul repatriar al mediocampista. Hace una semana se había revelado que la máquina cementera de Cruz Azul tenía un sueño casi imposible, antes del inicio de la apertura 2024, provocar el regreso de Luis Romo, debido a que Martín Anselmi estaba buscando un volante de jerarquía para reforzar su medio campo, Iván Alonso comenzó a contactar para repatriar al campeón de la novena. Por supuesto, en todo momento se trató de una operación difícil de ejecutar por la importancia que tiene el jugador Luis Romo en Monterrey. La realidad es que todo se complicó aún más cuando América y Chivas aparecieron en el medio como otros equipos que le interesaba los servicios del jugador. Sin embargo, el director deportivo de Cruz Azul se manejó con mayor rapidez e inteligencia y logró tener avances significativos con rayados. Es por eso que en los últimos días ha existido un positivismo muy grande en la noria alrededor de la contratación de Luis Romo. Sobre la tarde del miércoles informó que la máquina cementera de Cruz Azul y Monterrey habían llegado a un presunto acuerdo por Romo. Lo único que faltaría sería que el club cementero y el agente del futbolista se pusieran en sintonía con el contrato y el convenio. Aún así, Fernando Esquivel reveló que el trato entre las instituciones se había cerrado en una cifra cerca de los 7 millones de dólares. Voy a volver a repetir esto porque aquí el comunicado dice, vean, vean lo que dice. Fernando Esquivel reveló que el trato entre instituciones se habría cerrado en una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Lo cierto es que en Nuevo León esperaban recibir casi 9 millones, pero al necesitar el dinero para otras contrataciones decidieron aceptar la propuesta de la máquina. Sobre todo porque la misma fuente, bastante superior a las de Chivas y América, algo que agradeció el trato noriega. De esta manera solamente faltan detalles para que Luis Romo vuelva a ponerse la playera celeste. La importancia del fichaje de Luis Romo para Cruz Azul, algo que despierta mucha curiosidad es que de manera importante Martín Anselmi y Luis Romo se ponen en el sistema de juego de Cruz Azul. El futbolista de 29 años ha mostrado un mejor rendimiento como volante central, pero a lo largo de su carrera ha jugado en diferentes posiciones. Por eso, ante la repentina salida de Carlos Salcedo, podría ser utilizado como libero en una línea de 5 defensas. Justamente sobre el final de la clausura 2024, se podría ver cómo el titán cumplía el rol de libero cuando el equipo defendía, pero en el ataque se sumaba a la mitad de la cancha para cubrir las espaldas de Carlos Rodríguez. Por lo tanto, este es un papel que podría interpretar muy bien Luis Romo al tratarse de un jugador con experiencia haciendo ese movimiento. Asimismo, también podría sumarse directamente al medio campo para darle la oportunidad a Charlie de liberarse en el ataque. Bueno, mi banda, aparentemente Luis Romo sí regresa a nuestro equipo Cruz Azul. Ya llegó a un acuerdo el Monterrey con Cruz Azul. Nada más vamos a ver ahora si se termina de ejecutar el acuerdo que ya tuvieron estos dos cruces importantes. De hecho, Velázquez, en una de sus entrevistas que tuvo ayer, fíjense, Víctor Velázquez presume el fichaje de Jorge Sánchez, la foto que publicó el presidente de Cruz Azul. Bueno, ya fue presentado de manera oficial también Jorge Sánchez, dice Víctor Velázquez publicó una foto en la que dio pistas del tercer fichaje de Cruz Azul antes de que fuera presentado de manera oficial por el club deportivo Cruz Azul. Luego de concretar un proyecto deportivo sólido y que ilusiona a la afición, Víctor Manuel Velázquez ha estado más involucrado con los seguidores y aficionados de la máquina. Por si fuera poco, el presidente cementero, ese no hace poco en redes sociales, ya ha causado un gran furor. Bueno, cuando menos ya esté en contacto con nosotros, con la afición y un aplauso la verdad para Velázquez. Creo que Velázquez estaba esperando el socio operativo en Cruz Azul, o sea, que realmente hubiera un presidente deportivo que se pusiera la camiseta, que entendiera la psicología del club, que entendiera el amor al Cruz Azul. Porque la verdad, les voy a decir una cosa, independientemente de lo que es el deporte, es una rompida de mandarina el trabajo para hacer el cemento. Y los que trabajan ahí, los que son socios, los que están en la cementera, lo pueden comentar. Entonces, imagínate tantos millones de pesos que se van, o que pudo haber empezado a invertir al loco Velázquez. Y la verdad, no hubieran funcionado ni con el Tucán, ni con el Profesiboldi, ni con Caicinho. O sea, iba a ser un revoltijo tremendo para poder tener un equipo como el que se tiene ahorita, creo, un poquito más serio, más profesional, con un objetivo muy claro, ¿no? El de Anselmi y el de Velázquez junto con Alonso. Bueno, voy a seguir leyendo los comentarios. Claro, dice, el presidente Cementero estrenó hace poco en sus redes sociales y ha causado gran furor. De esta manera, el mandamás de Cruz Azul no dejó pasar la oportunidad de presumir al nuevo jugador celeste para la apertura 2024. Incluso se animó a dar pistas del tercer refuerzo pocos minutos antes de que el club diera la bienvenida de manera oficial. Y es que Víctor Velázquez publicó una foto en sus redes sociales en las que se puede ver el brazo de Jorge Sánchez. La afición lo descubrió de inmediato debido a los tatuajes que se pueden ver. Además, ya se le veía portando el uniforme de Cruz Azul, tal como lo hizo desde este miércoles. ¡Buen día, Celestes! Fue el mensaje con el que el presidente Cementero acompañó su postal y un emoji de una mano firmando con lo que confirmó que el lateral mexicano ya plasmó su rúbrica en el contrato que lo pone a Cruz Azul, que lo une también oficialmente como jugador del club deportivo Cruz Azul. Señores, arriba el Cruz Azul. ¡Qué padre, ¿no? Luego dice, Cruz Azul le dio la bienvenida a Jorge Sánchez. A solo tres días de que la selección mexicana quedara eliminada de la Copa América, Jorge Sánchez sorprendió al reportarse en honoria. Fue el hijo de César Villaluz el encargado de revelar una foto del lateral mexicano con el uniforme de Cementero este miércoles. De esta manera, el equipo Cementero le dio la bienvenida de manera oficial al futbolista de 26 años de edad. Este jueves a primera hora el lateral mexicano portaría el número 2, fíjese, 2 en el dorsal y habría firmado un contrato que lo une como celeste hasta el 2027 con el club deportivo Cruz Azul. ¡Bien, mi Cero Cuarenta y dos! Gracias, mi Cero Cuarenta y dos, por tu comunicación. Muy completo, la verdad. A la pregunta del millón, señores, que tiene mi Cero Cuarenta y dos. ¿Es correcto que Luis Romo regrese a Cruz Azul? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Claro, es correcto o de tu agrado, dice mi Cero Cuarenta y dos. Bueno, mi máquina, mi máquina, bueno, mi banda de Cruz Azul. Les mandamos un gran saludo. Buen día, tírate tu rola, mi Cero Cuarenta y dos. Y como siempre, banda, no me despiden siendo ese adiós, sino hasta la próxima, señores. Arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. ¡Vámonos, mi Cero Cuarenta y dos!